Buenos días, ¿cómo están? Les cuento que hoy es Día del Padre, pero vamos a festejar sin papá porque Julián está en Paraguay todavía, pero vamos a salir con mi tía y, bueno, con mi tía y tita que me invitaron a salir entonces para no quedarme en la casa y bueno, así me arreglé y me listé y ya tengo ahí, pero listo, está viendo en el iPad su película porque ya saben, no tenemos cables, están dando la India María y la verdad no lo entiendo mucho, la verdad, la India María es chistosa he visto por poco, pero no es uno de mis shows favoritos, pero bueno, vamos a salir, no sé la verdad dónde vamos a ir yo creo que va a llover y creo que fue muy mala idea ponerme este vestidito, me puse un vestido largo para poder comer miren mi barriota que tengo, pero bueno, me puse este vestido largo, está bien largo yo soy muy chiquitita, Julián nunca le gustó que me ponga un vestido largo, pero, no sé, a mí me gusta porque siento que me tapa un poco las pompas las piernotas que me manejo, todo, o sea, miren, no está tan largo, o sea, bueno, sí está largo, miren, ahí se ven mis piecitos la verdad que me gusta esta clase de vestidos, siempre usaba en Nueva York, pero cuando estaba más delgada, obviamente y de ahí ya nunca más me puse, pero dije, ay, ¿sabes qué? hoy me lo voy a poner porque no tengo que ponerme, no he comprado ropa y ni voy a comprar porque ya dije que tengo que bajar de peso entonces, y ya saben que no he estado haciendo nada saludable por bajar, creo que me dio una semana nada más de comer saludable pero no es justo, así que, no sé, así que me voy a ir a encontrar con mis tías, espero que ustedes, todos los papitos estén pasando un feliz día del padre, iba a decir madre, un feliz día del padre, yo sé que, bueno, muchos papás del mundo festejan justamente hoy día y entonces espero que de verdad la pasen muy bien junto a su familia, sus hijos y si no tienen hijos, pues que tengan un feliz día de papacitos, porque igual es un día para celebrar todos ¿verdad? y bueno, yo, pues como, bueno, ustedes muchos no saben mi historia, pero yo tengo papá, pero nunca conviví con él así que, no, no sé, nunca es festejar el día del padre hasta que conocí a Julián y festejo con él es el segundo año, pero en este año no está, está en New York, a veces hablo cosas raras él está en Paraguay, entonces me imagino que está festejando muy feliz con su papá está, pues después de 10 años festejando con su papito, así que está feliz festejando con su papá de verdad mi amor, te deseo feliz día del padre, que le pases lindo, me dio mucha pena porque su papá dijo, a ver, enséñame a mi nieta, se la enseñó por FaceTime y el papá de Julián se puso a llorar cuando la vio ahí, pero dijo, ay, está muy linda tu niña y yo dije, oh my God, a mí me dio tanta tristeza porque su papá de Julián pues ya tiene 85 años creo y me dio mucha penita ver esa imagen de sentimientos que tiene el papá de Julián el abuelo de April de mi hija, entonces es un bonito sentimiento que yo hubiera querido que mi papá me quiera así, cosa que no se pudo, no se puede y bueno, pues no se puede forzar algo que no se quiere. Bueno, no me voy a ponerme la alcohólica, me duele mucho todavía voy a hablar del tema, miren, no tendría papás y me duele todavía, pero bueno, es un día para alegrarnos, es un día para estar alegres, es un día para festejar y así que festejemos a todos los papasotes de este mundo y en especial pues a mi amorcito que está pasando en Paraguay entonces mi amor te desea que un feliz día al padre, sabes que te amamos, tu hija y yo siempre te vamos a querer, te vamos a adorar, vamos a pelear, vamos a discutir, pero te amamos usted sabe que te quiero Juli, pero bueno, voy a terminar de listar las cosas, la maleta de April ya me está dando calor, ya se me va a poner mi pelo como un gongo, así que bueno, ahorita nos vemos, no sé a dónde nos vamos a ir, pero creo que vamos a ir a comer pollo, no sé, yo de verdad estoy muy antojada de carne, honestamente todos los días como pollo, pero carne sería la mejor opción, así que ahorita les hablo. Les cuento que soy muy mala, muy mala, no llevé la cámara y me deben de odiar, sí, la verdad es que no llevé la cámara y me olvidé, honestamente me olvidé la cámara en el carro porque como fuimos en dos carros de mi tía y de mi, y yo pues porque no quería bajar el coche, no quería bajar el carro de la April para que, para no estar cargando, entonces fuimos en dos carros y la verdad es que, oh my god, fuimos a un restaurante, comimos bastante, para que les voy a mentir, comimos muchísimo en ese restaurante, pero como que no me gustó mucho la comida, de verdad, no me pareció, no es por criticar nada, pero no me pareció, la comida muy rica y muy cara, pagamos, bueno yo pagué por el plato de 19 dólares, me nos ordenamos calamari, que comimos como tres rodajitas de calamari, y no les voy a enseñar. Miren, miren lo que me comí, pero la verdad es que quedó todo el plato entero, creo que April comió más que yo, porque, ahora honestamente, sorry tía, si está viendo este video, pero no me gustó, si me piden mi recomendación sobre este restaurante, quizás como dijo mi tía, y tal vez de repente el chef que esté adentro, de repente quizás si trato y voy otra vez y pruebo otra vez, porque probé todos los platos que habían ahí de mis sobrinas y todo eso, y no me gustó. Y el restaurante se llama, ay, ¿cómo se llama? Rosebud, Rosebud, ahí lo ven la bolsita de Rosebud, y ese está en Naito, amigos. No les pude grabar mucho, honestamente, hoy solo mi salida y mi entrada a la casa, pero ay, no se imaginan, de verdad, que yo hubiera querido grabarle, pero que a veces como cargo con April, el coche, las cositas de April, a veces simplemente salgo del carro y cuando ya estoy a una cuadra, dos cuadras para arriba, digo, tengo el pañal en la hermana, el pañal de mi brocochina. Cuando estoy a dos cuadras, una cuadra y media, me digo, oh my god, me olvidé la cámara, y ya, me deben de verdad. Pero bueno, ya se acerca el día de que Julián venga, entonces estamos emocionados, la verdad. Mi prima me dijo que quería, me atoré, mi prima quería que le vayamos a su casa a cocinarle, así que estamos en esas. Julián quiere comer arroz con pollo, y papa la guancaina, un plato perono. Pero no estoy segura, me da pena ponerlas a mis tías a cocinar, o sea, me aseguro que si yo cocine todo y lleve, o no se, o simplemente lo lleve a comer por ahí, no se, con su plata. Así que me voy a poner a cocinar rapidito. Dale comer a April, y ahorita hablamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Les cuento que ya es de tarde, sí, ya es de tarde, y yo no había grabado en todo el día porque... ¡Uy! Le dio la pataleta. Les cuento que no he grabado en todo el día porque he estado muy ocupada haciendo mis cosas, ya saben, como siempre, yo ocupada haciendo mis cosas. Me paro, me levanto, este, no puedo tener las cosas tiradas, no entiendo. Uy, me ve un poco borrosa la imagen. Ay, yo odio esta cámara, pero hasta ahora me ha sacado aquí, sí, 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 puedo grabarlo este. Uy, siempre está como el genio. Nos hemos alistado porque me la quiero llevar al parque a un ratito para que saque todas sus energías y saque todo, y de paso yo me voy a la librería que está ahí también para bajar el videíto. Ese videíto que les voy a bajar es bien cortito, pero me tienen que entender que no he grabado mucho estos días porque he estado, de verdad, no sé, no, muchas veces me voy a agarrar la cámara. Espero que me perdonen, de verdad. Le dio la, le dio la habladera. April, hazle ojitos, mira. Hola. Hola. Dile hola. Está de mal genio. Bueno, ya tengo todas mis cosas listas, de paso tengo que ir a DJ Max porque, ah, he visto una cajita en DJ Max, me veo oscura. He visto una cajita en DJ Max que me encantó, no se imaginan. Entonces, este, miren, iba con mi cubrecama. Mi cubrecama de este color me está desarrollado porque ahorita me acaba de cambiar, disculpen. Y todavía ni siquiera he colgado los cuadros que deberían de ir allá, no los he colgado. Y aquí están los cuadros, miren. Todavía ni los he colgado. Miren, el viaje a Miami. Ahí estamos cuando estuvimos en un lugar que se llama, ay, se llama Ferry algo. Ahí está Infra de chiquita. Y aquí estamos en New York con Julián. Ahí me ven mi sombra. A ver, les voy a tapar para que vean mejor. Ok, ahí está. Miren, esos cuadros son los que tienen que ir allá arriba. Pero ni siquiera hemos conseguido, este, más cuadros porque yo quería poner como más de cuadros y no he imprimido una foto de April reciente. Entonces, quiero imprimirla. Y ahí todavía están todos sus regalos de April. Este fue el que le mandó su madrina de New York. La verdad es que no los he ni siquiera sacado porque se los quería enseñar a Julián. Entonces, ahí está April, miren. Vamos, April. Le decía que no ha querido sacar los regalos. Es porque, eh, obviamente quiero que Julián y yo los, este, veamos, o sea, juntos. Pero ya al menos April los abrió, lo más importante. Pero bueno, ya voy a cerrar aquí todo para irnos porque no quiero que me agarre la tarde. Ahora tengo que irme a Walmart porque tengo que hacer compras. Entonces, este, no quiero que me agarre la tarde, ya saben. Parece que va a llover ayer. Sí, ha llovido muy feo. Ya me voy. ¡Ahorita hablamos! Les cuento que ya terminé de editar mi videíto. Estoy aquí en la librería. Mira, le voy a enseñar un poquito cómo es. Y estoy sentada aquí en este rincón porque mayormente yo me siento al fondo por allá. Ahorita le voy a enseñar a dónde está April, miren. Yo me siento allá. ¿Ven dónde está April? Es una mesita. Ahí está su nalguita de April. Está parada porque se llevó mi iPad de mi cartera. Y bueno, ya la vieron. Y este es el lugar pues que es para los papás y niños. Pues estas computadoras de ahí son para los niños y estas computadoras de aquí son para los adultos. Pero yo traje mi computadora que ya está más viejita pero igual la quiero bastante porque me ha ayudado. Creo que no sé qué hice con el video. Ya se bajó, miren. Ya se bajó el video. Así que lo voy a estar guardando en mis files para tenerlos guardados. Ya saben porque es muy importante. Entonces vamos a ponerle aquí file. ¿Cómo se llama? File below compras y la fecha que fue el junio 11. Unión 11. Aquí está, miren. Entonces yo voy a, nada más le voy a poner este, agregar algo ahí. Ahí no se puede. Bueno, le vamos a poner 2017 para saber la fecha y le voy a poner save. Entonces ya me quedé guardadito. Y esto ya lo voy a cerrar porque ya está editado mi video. Ya está, miren. Ahí está el videito. Para que los que quieran saber, pues pasen a ver el videito. Espero que este videito les guste. Y ahorita ya me voy a ir con Ebro porque tengo que hacer todavía cosas. Así que ya son las tres y media. Así que me voy a ir. Ya no puedo hablar muy fuerte porque ya saben que estoy en la librería. Así que me voy. Voy a quitarle el like para Ebro y ya nos vamos. Así que ahorita vamos. Ebro despacito. Y nos vamos a TJ Maxx. Miren, me fui a Rose que está por allá, pero no le grabé nada. Está bien bonito. Estamos en Oswego. Me gusta más Oswego aquí. ¿Qué haces April? Les estoy grabando escondiditas porque a quien no le gusta que graben, de verdad. Miren este vestido que lindo. Vale 19 dólares. Muy caro. Mira este de Vicky también está bien bonito. Mirenlo. Bueno, yo vine a comprar una caja. Me vine a ver ropa. No sé para qué estoy mirando ropa si no me voy a comprar. Necesito un vestidito negro de verdad, pero no hay. Aquí la gente como que no hace bulla. Y yo estoy toda despeinada. Le decía que estaba buscando un vestidito negro, pero no conseguía nada que me guste. Así que no voy a comprar nada de lo que no me guste. Pero de volverlo, de entregarlo. Eso venía por la otra cajita. Bueno, le decía que hay mucha ropa muy bonita por acá. Y ahí por ahí. Este se parece a un romper, un overall que yo tengo. Este está bien bonito. Ay, Dios mío. Pero no quiero comprar nada, honestamente. No quiero. Hola. Recién acabo de llegar a la casa. Les cuento que un día muy agotador paseando por la tienda. ¿Saben que no les pude grabar mucho en TJ Maxx? Que había, que fui porque la chica como que entraba atrás mío mirándome. Entonces no podía sacar la cámara. Me iba para el otro lado y igual me perseguía. Era como que la cosa es que me había dado mata de risa porque yo estaba con la cámara así como grabando para April y ella estaba ahí al lado mío pegada. Pero, uy, no saqué la basura. Tengo que cocinar. Y va a cocinarle su sopa a April porque ya está el bueno pollo. Mira, lo voy a meter un rato. No, ¿sabes qué? Lo voy a dejar ahí para el que mejor sea porque le iba a hacer a April una sopita pero no sé que lo voy a empezar a cocinar porque ya es tarde. A April le voy a poner su pijama. Tengo bastantes cosas. Ahorita tengo que ir a botar la basura. Tengo que guardar todo esto. Le compré por fin a April esto para enseñarle a ir al baño. Miren, lo voy a enseñar. Miren. Esto se pone en el toilet, en el inodoro. ¡Ah! Se me cayó. Esto se pone en el inodoro y entonces ahí se sienta ahí para hacer su pipí y su popó. Así que espero que pronto aprenda pero ya dije que iba a enseñarle este verano porque ella tiene que aprender. Ella tiene dos años así que bueno, todo con tiempo, ¿verdad? Todo es a su tiempo. Y prepara con todos sitios esto, miren. Ella lleva a todos lugares esto, miren. Su helado. Es un vaso. Parece que ya no se da vuelta o silla. Y tí, aquí se le mete el popote, la cañita, el sorbeto. Así que he ido hablando a todos. De nada, mi amor. Toma tu lechito, ¿ok? Buenas noches. Termina tu lechito rápido para que mami se podía descansar, ¿ok? ¿Sí? I love you. Mami, ¿loviu? Les cuento que me voy a poner a guardar todas mis cosas porque tengo bastantes cosas que he comprado. Bueno, a ella produce los pescaditos que se llaman goldfish y a ella le encanta. Por eso lo he comprado para que coma. Y compré pues cilantro porque en esta casa se come las noches de cilantro. Aparte que le voy a hacer la sopita verde ahí, pero en Perú hacemos aguaditos, se podría decir, pero le voy a echar a esta vez cilantro a ver si le gusta. Voy a ver, mayormente a ella sí le gusta. Compré mis huevos todas. Ay, no se imaginan todas las compras que he hecho, pero es por lo que necesito mucho. Necesito bastantes cosas. Así que me voy a poner a guardar esto. ya es tarde, así que April ya se veía la camita y yo ya no voy a poder grabar porque la niña va a estar durmiendo entonces no le quiero hacer bulla. Así que discúlpenme otra vez, ¿ok? Que descanse, buenas noches, los quiero mucho. Adiós. Good night.